Mi nombre es David de Jesús Núñez López, tengo mis tres años y estudié químico, teólogo, parasitólogo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mi experiencia en ventas ha sido a partir de mi último semestre que me dediqué al multinivel, una empresa llamada Vima, de Phoenix, Arizona, y ahí me dedicaba a vender la idea de negocios para que muchas personas se reclutaran y vender productos de nutrición. Después en Chevrolet, aquí en Garzazara, vendí mis servicios como supervisor de Contact Center para crear publicidad y llamar la atención para que la gente hiciera sus mantenimientos ahí y después me hice asesor de ventas, pero ahorita solamente atiendo por medio de internet y de llamadas telefónicas, a veces en piso y también me ha estado yendo bien, gracias a Dios. ¿Por qué quiero entrar a QCH? Bueno, pues veo que es una empresa un poco orientada más a lo que me gusta, que es la venta de ideas de negocios, y va relacionada con un proyecto que tengo en mente a futuro, en el cual es de networking, y pues porque me gusta relacionarme con muchas personas y abrir puertas con otras empresas. Entonces, creo que puedo enriquecer la empresa de QCH, ya que va muy apegada a los objetivos que tengo en mente y orientada a que tengo una base de datos también en donde puedo ir contactando a empresas y ofrecer los servicios. Entonces, pues hasta aquí es todo y muchas gracias por su atención.